Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 233 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 163 personas se recuperan desde casa, 50 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y 20 hospitalizados. Para el martes 27 de abril lograron vencer el virus 28 personas, registrando una tasa de recuperación del 95.2%. Se notificaron 14 nuevos casos en 5 mujeres y 9 hombres, resaltando por segundo día consecutivo que no se reportan personas fallecidas. Con un balance de 14.860 casos confirmados durante toda la pandemia, 14.155 recuperados y 472 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y acatar las medidas de pico y cédula, toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito.